Estamos anunciando un proyecto que tiene que ver con prolongar el metro tranvía que llega hasta la estación de Gutiérrez, hasta Maipú, hasta el centro de Maipú. Con lo cual ese era el proyecto original que no se hizo porque había que hacer infraestructuras por parte del municipio que no se hicieron, con lo cual nosotros asumimos el compromiso de hacerlo. Es una obra totalmente factible porque ya está circulando en alguna medida trenes en el lugar y vamos a beneficiar a muchísimos, pero a muchísimos vecinos de Maipú. Eso por un lado, son 2,9 kilómetros que hay que hacer, donde no hay que hacer ningún tipo de expropiación, que es una obra factible absolutamente. También vamos a agregar, y esto es un anuncio también dentro de este contexto, que es la estación Gutiérrez, que actualmente no hay nada y nosotros lo que tenemos que hacer ahí es hacer algo similar, lo que se ha hecho en Gutiérrez, lo que estamos haciendo en Capital, también en los terrenos del ferrocarril, dotar de infraestructuras y servicios al lugar en un transporte polimodal con una inversión por parte del Estado y que también después pueden venir a los privados, donde vamos a llegar con ciclovía, con comercios, una especie de shopping y de prestación de servicios en el lugar que es muy necesario.